Lo quisieron juzgar por su apariencia Por ser joven dudaron de su experiencia Sin saber que fue el negocio es una bestia Dio su mano limpiamente abierta Una junta le pusieron con gran gente Luego hablamos dijeron dudosamente Después de que supieron con quien hablaban En caliente pegaron unas llamadas Querían mirar lo mas rápido que nada Me dijeron que con lo que se contara Ay disculpe no sabía con quien trataba Tan siquiera haya tirado una pedrada Ofrecieron números muy especiales Lo que ocupe sin presión será con calma Que a gran cambio de la noche a la mañana Se enteraron al nivel que el chambeaba Y que nunca había tenido inconvenientes Querían la luz verde para darle al frente Los nuevos cazadores Agradezco la oferta sinceramente Pero ya me acomodé con otra gente Al inicio hubiera sido diferente Quiero que esto se lo graben en su mente Nunca juzguen a nadie por su apariencia Puede ser que le remuerda la conciencia La charola que porto es dorada Y por cierto en forma de una manzana Juro bueno aquí de mano no hay nada Dijo el joven al chaca de la manada Mucho gusto ahí estamos camarada Tome agüito a veces el que pierde ganas Mi confianza a quien se la gana Y respeto a quien lo merece Como recuerdo mi infancia En el rancho agua caliente Siempre tuve en mi conciencia Que me cambiaría la suerte Este niño ya sabía Lo que yo quería hacer Recuerdo mucha pobreza Que no había ni pa' comer El valor siempre lo tengo Es lo que me ha hecho crecer La inteligencia hacia el hombre Los hechos te dan poder Un tesoro me resguarda Los ponderos están al cien La confianza me he ganado El señor del quinto mes Los nuevos cazadores Como recuerdo a mi hermano Ella no está con nosotros Ella no está con nosotros La confianza me he ganado La confianza me he ganado Por que yo no estoy en el amor Y la confianza me he ganado En la confianza me he ganado Y yo no estoy en el amor Traigo una bolsa llena de tiros De puro cuerno y cuarenta y cinco No es que presuma de ser valiente Pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganarse unos cuantos pesos Quedan para abajo en un momentito Por el dinero no me presiono Tengo de sobra gracias a Dios En los retenes de federales No más me dicen pase señor No me preguntan de dónde vengo Y mucho menos pa' dónde voy Soy sinaloense muy verdadero Tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los traicioneros Y si peleo no es pa' perder A mí jamás se me arruga el cuero Cuando se ofrece se responde Tengo amistades que valen mucho Porque soy hombre de buena ley Muchos amores he disfrutado Yo doy mi vida por un querer Pa' mi criterio no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Dicen por ahí que soy asesino Porque he matado a varios traidores El que me la hace a mí me la paga Y en poco tiempo le llevan flores De puros vatos que son culernas Ya tengo lleno varios panteones Ya me despido de mis amigos De Sinaloa y de Michoacán Hagan saludo con gran cariño Para esa gente de Culiacán Soy de la Tuna, Badiraguá Yo soy Joaquín, el Chapo Guzmán Yo soy Joaquín, el Chapo Guzmán Soy un pobre rancherito que baje de la alta sierra Vengo confiando en mi suerte, vengo a ver a una morena Cada vez que bajo al pueblo, de vez en cuando la miro Y al mirarla tan hermosa, mi corazón da un suspiro Para componerle un verso, quisiera saber su nombre Pa' decirle que la quiero, que por ella sufre un hombre Quisiera ser Rosalito, para estar entre las flores Quisiera yo ser su dueño y entregarle mis amores Que vengan raza por acá, nuestros amigos de la famosa banda ¡Lessio! Nuestros amigos por acá, los nuevos cazadores en vivo de Culiacán, Sinaloa Échale, compa Este corrido se va a comprar hasta Colima, se llama Soy Mendoza ¡Compa Melecio! Nuestros amigos por acá, los nuevos cazadores en vivo de Culiacán, Sinaloa Nuestros amigos por acá, los nuevos cazadores en vivo de Culiacán Con la sonrisa siempre lo hubieran contento Ya sufrió bastante con la ausencia de sus viejos Ahora se esforzaron para darle mejor vida Esto siempre lo recuerda y a él nunca se le olvida Pero muy pequeño empezó a formar su vida Con tantas y bajas, pues dolieron las caídas Y lleva en su mente los consejos de su abuela Y aunque ella no esté presente día a día la recuerda Música Pero que bonito aquellos años en el rancho Me pegaba el aire con el olor a ganado Cuando mi abuelo ordenaba yo a las mangas Pedro Rietos es el hombre que me dio buenos consejos La vida da vuelta y eso lo llevo presente Y yo soy Mendoza, se lo digo muy de frente Una buena esposa y unos hijos adorados Son los que me dio la vida y con eso yo estoy pagado Música Ciela Gutiérrez, esa es mi madre querida Con la mejor madre no me pudo dar la vida Llevo que dejarme sin mi padre por ejemplo Don Rubén Mendoza es y será siempre el conejo Música 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 viejo los nuevos cazadores con este tema dice te vas sé que me has engañado no puedo perdonarte lo sabes bien tú me fallaste de mí tú te burlaste si ahora quieres irte que te vaya bien te vas tal vez has de pensar que te voy a detener no sé no sé ni cómo diablos de ti me enamoré al fin de tus mentiras y tus engaños yo me libre y buscaré en otro amor que me quiera como soy y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio y más y más y más te vas tal vez has de pensar que te voy a detener no sé no sé ni cómo diablos de ti me enamoré al fin tus mentiras y tus engaños yo me libre y buscaré en otro amor que me quiera como soy y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio y más y más no sé que te estoy si Gracias.